Esto de aquí es el albergue que hemos venido a heredar el pisuerga. Y bueno, ahora notaréis que se ha tenido a la luz. Bastante, bastante bien. Estamos cerrando la puerta. Bastante bien el sitio. Se supone que llega, bueno, son camas compartidas. Cuesta 55 pavos el alquilar la habitación completa de 4. Esa de ahí es Paula. Y no está nada mal. Lo que no logramos todavía entender es por qué esta tiene un cojín y el resto de la habitación. Entonces asociamos que es que vamos a compartir habitación con alguien. Pero llevamos aquí desde las doce y media a una. Y todavía no es un prefrontario. Bueno, eso es el baño. Y lo que me impacta son estos techos tan enormes. Y bueno, la dulce. Así que nada, esto es donde nos estamos hospedando ahora mismo para el festival de malabaristas de regla del pisuerga. Luego os enseñaremos más cositas. Siguiendo con la curiosidad del albergue. Bueno, esto es una zona de descanso. Bueno, tenéis la tele y tal. Unos sofás. La verdad es que no habíamos subido aquí hasta hace un momentito. O sea, yo pensaba que eran más habitaciones. Un cuadro. Eso es Paula cotilleando datos. Y venimos por aquí. Llantares. De cuando la electricidad anambula. O así. Unas cositas guays por ahí. Una claraboya. Y poquito más. Ahora os vamos a enseñar la otra parte. Bueno, la fachada del albergue es esto. Que veis que pone terminal de autobuses. Y tiene varias cosillas. Esto en sí debía ser la zona de fiesta del pueblo. Allá abajo hay una ermita. Que si nos da tiempo. Pues a lo mejor. Hacemos como un vídeo de la ermita. O sea, venimos por aquí. Y lo que os digo. Esto ya será una zona de fiesta. Y poquito más. Así que ya a partir de ahora. Van a aparecer. Vídeos de malabaristas. VIVIENDO. VIVIENDO. VIVIENDO TAUSES. VIVIENDO TAUSES. ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡Mete la mano! ¡No hay nada! ¡Alba, mete la mano! ¡Mete la otra! ¡Alba, mira! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Tú quieres tocar! 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 ¡Tú WILLCHE! ¡No hay nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ptechobot! ¡No hay nada! ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Si! ¡Ya se estoy cayendo! ¡No hay nada! Te vamos a ayudar todos, ¿vale? Todo el mundo te va a ayudar a concentrarte, ¿vale? Alba, tienes que prepararte para salir corriendo. Prepárate, sí. Eso es. Alba, puedes correr por toda la plaza, ¿vale? Y Alba, coges algo invisible y me lo traes. Invisible que no se vea, ¿vale? Inténtatelo, Alba. Alba, preparate, sí, para salir corriendo. Papi, mami, todo el mundo, ¿vale? Me van a tener que ayudar para que Alba se concentre. Todo el mundo así, las manos para ir, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo, ¿vale? Papá, mamá, la abuela, así. Y para que Alba se concentre hay que hacer. ¿Sabés lo que hacemos? Oye, he dicho todo el mundo, ¿eh? Porque aquí hay gente que no levanta. Todo el mundo, sí, todo el mundo. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. ¿Sabés? Y bien fuerte que se oiga, ¿vale? Caballero, te faltan pelos, no, mano, ¿vale? Te haces malo y va, para que quede guay. Bueno, en Herrera del Pisuerga, como veis, no todo es malabares, sino que también hay un parque de aves que, bueno, han puesto sus verjas y tal. Pero, vamos, que los pollos estos, por lo visto, se recorren todo el parque. Están sueltos casi siempre. ¿Veis ahí los pavos reales? Ahí está. Un par de pollos, pollos, polla. Y por este lado alguna paloma más. Son hoca, gansos. El cisne negro. Saluda, cisne negro. Y vamos a dar una pequeña vueltecita alrededor del parque para que lo veáis un poquito. ¡Qué pavo soy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo blanco, sí. Bueno, esta es lo más pava de todas. Suena bien peligro de extinción. ¡Gracias! 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 Es la cabeza de la línea Siente Medio. 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 Hubo quejas de la línea Siente Medio. Hubo quejas el primer día, hubo quejas al final ya del todo, en la que cuando se pasaba la gorra y todo esto, los niños estaban dando por culo a los malabaristas. Entonces, ese sería el fallos. Por lo demás, 10 de 10. También se les han perdido. Es la cabeza de la línea Siente Medio. Es la cabeza de la línea Siente Medio. Para grabar.